...encuentro de la sociedad que le permita a los chicos celebrar el Día del Estudiante. A mí me parece razonable, uno puede nada más que recordar en este sentido, porque es poca la participación que puede tener, pero supongo que para los padres y para la sociedad es una tranquilidad que el gobierno y quienes se van a encontrar en ese momento se encuentren. Hoy es un día muy significativo en este sentido, porque si de desencuentro se trata, ustedes saben que hoy se recuerda, se conmemora la noche de los lápices, que fue un episodio que justamente involucró estudiantes secundarios. No sé si es un episodio que tengan presente. Sí, ¿lo escuchás? ¿Fer? ¿Fer estás? Hola. Ahí está, ahí está. Sí, sí, más temprano hacíamos referencia a esto. Sí, hacíamos referencia, por supuesto, a la noche de los lápices. Y recuerdo mucho... Sí, la verdad que inclusive creo que hoy se entiende como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Esto fue instituido después. Sí, sí, sí. Pero fue un episodio verdaderamente triste, uno de los tantos episodios que nos dejó la dictadura militar. En la noche del 16 de septiembre del 76, estudiantes secundarios de La Plata, de la Unión de Estudiantes Secundarios de distintos colegios de La Plata, son secuestrados y torturados por la policía bonaerense, que dirigía Ramón Camps. Y en realidad el tema pasa por el boleto estudiantil, por una demanda de los chicos. Tal cual. Seis de ellos continúan desaparecidos. Es cierto, es cierto. Voy a nombrarlos. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Hungaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner. Emilce Moller, que ahora hace poquito escribió un libro muy interesante. Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda fueron blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Algunos de ellos estuvieron presos dos años o más y después salieron. Pero, bueno, después estuvo el libro inicial. Pablo Díaz fue de los principales porque fue declarante de muchas cuestiones y después estuvo la película, que recuerda el hecho, ¿no? Con Pepe Monge, con Leos Baraglia, bueno. Sí, sí, entre otros. Es un hecho muy significativo y habla del desencuentro y habla de hechos muy terribles que sucedieron que cada uno tiene una postura tomada, pero para mí es imprescindible recordar y seguir en la memoria y buscando la verdad y la justicia, porque esto es imprescindible. Bueno, justamente me parece que vale la pena recordarlo en un día como hoy. Septiembre es un mes terrible de recuerdos. Sí. La verdad que pareciera que las cosas se conjugaran, ¿no es cierto? Para que haya todos los días, hay algo para recordar ya en la historia de la Argentina y de la humanidad, digamos, pero estos episodios son muy significativos y marcaron muchas cosas, inclusive sigue valiendo la pena recordarlos y reconocerlos. Entonces, por eso digo que haya este tipo de encuentros y que todo se haga en armonía y en un clima de libertad y de entender qué es lo que los chicos quieren hacer. Ojalá salga todo bien, ojalá se puedan realizar los controles que es necesario realizar en lo sanitario. Y bueno, después de unos momentos tan complejos que hemos vivido, los estudiantes secundarios puedan... Algunos en el trapiche, otros, bueno, tienen que seguir acordando en otros espacios, pero pareciera que todo va a transcurrir con normalidad y eso es lo que esperamos. Fer, ¿sabés qué? Nos aporta acá un oyente, un colega que nos escucha desde Villa Mercedes, dice que citando una declaración en aquel momento de Alfredo Fernández, cuando le preguntan, él describe la situación cuando le pregunta por esto y él dice que lo hace esto porque eran integrantes de un potencial semillero subversivo, estos jóvenes. Mirá el pensamiento de aquel entonces, la situación, y lo importante hoy es que nosotros, los jóvenes, los más jóvenes que nosotros también, sean un poco más subversivos, ¿no? De que luchen por sus derechos, de que vayan adelante y que hoy, por suerte, esto lo podemos hacer y podemos ser un poco más revolucionarios. Mirá, algunos eran integrantes de la juventud evarista, otros eran estudiantes de la unión de estudiantes secundarios, eran integrantes, pero es como vos decís, eso lo que habla es de un espíritu combativo, de una rebelión juvenil que caracterizó una época, tenían rostros demasiado frescos, eran chicos muy jóvenes, demasiado felices, demasiado, nada que ver con, la historia la podés contar, ya sabemos cómo se cuenta la historia, pero es interesante por eso ver la película, porque se aprecian rostros juveniles, aunque sea una representación de la realidad, pero se sabe qué chicos eran y en La Plata la gente se conoce mucho más y se conocen sus familias. La verdad que es un episodio, me alegro que algún oyente participe del recuerdo, porque es un día justamente para recordarlo. Sí, sí, y para entender, Fer, porque el otro día escuchaba, y cuando hablábamos un poco, en fin, tiene que ver todo con todo, ¿no?, del hecho de nosotros, los que somos hijos de la democracia, por eso voy a charlar un poco más con los más grandes, con mis viejos y demás, los hijos de la democracia, de poder ser parte de esto, de la libre expresión, y de valorar un poco más esto que por allí, uno no lo tiene en cuenta porque no vivió aquel momento, o porque por allí no le dimos la importancia que realmente se merece lo que tuvieron que padecer aquellas generaciones, y esto es parte de esto también, de que esto no se vuelva a repetir, de seguir luchando por este tipo de derechos. Mirá, esa es la idea, nunca más, nunca más quiere decir exactamente eso. Yo no soy muy amigo de tal vez de algún, digamos de, porque hoy los jóvenes tienen la posibilidad de vivir de otra manera, y parece que uno con estos recuerdos intentara como martirizarlos, o no, que hubo otro momento, que... y además es un momento muy difícil de comprender para los jóvenes cómo fue aquello. Claro. Vos hoy ves la puerta de las universidades abiertas de par en par, y cada uno entra como quiere, y tiene el pelo como quiere, la ropa como quiere, bueno, piensen que esto no sucedía, para entrar a la universidad tenías que mostrar o la libreta universitaria, o el documento, y el pelo era un tema, y había otras cuestiones. Esto parece imposible de concebir en la Argentina actual. Felizmente, felizmente, esto ya no sucede y no va a suceder nunca más. Pero para que sea así, yo entiendo que es necesario recordar qué es lo que pasó para aprender. Definitivamente. Para entender cómo un país tiene una historia y desarrolla una serie de situaciones que no es regodearse permanentemente en un drama, sino seguir buscando memoria, verdad y justicia. Es decir, hay que aprender de esas situaciones, hay que saber que se vivieron otros momentos. Por eso decía el otro día, cuando uno vota, recuerda momentos en los que no se podía votar, en los que esta posibilidad estaba absolutamente vedada para los argentinos. Entonces, bueno, me parece que es muy valioso, sobre todo cuando se trata de gente tan joven y de hechos tan sangrientos, tan absolutamente alevosos, con chicos tan, tan jovencitos, algunos de ellos de 16 años, o sea, un disparate. Y volviendo un poquito más al presente, lo que vos señalabas, de que los chicos puedan reencontrarse. Nosotros lo decíamos esta mañana un poquito en la introducción con Emi, de que nosotros vimos un muy buen comportamiento de los alumnos de la secundaria, es parte también de un premio, porque muchos de los chicos se quedaron sin su fiesta de egresados, sin su trapiche de los años anteriores, y que hoy puedan tener esto, y nosotros hacíamos referencia a este pacto compromiso que se hizo entre las autoridades gubernamentales y los alumnos del secundario. Inclusive, hubo un cruce de palabras muy bonito, con agradecimientos y demás. Y bueno, yo creo que los chicos, una vez más, tienen la oportunidad de demostrar que cada día están más maduros y cada día se comprometen más con su palabra. Mirá, todos esperamos que sea así, y va a ser así. Sí, generacionalmente es muy difícil, pero, digamos, esos días se disfrutan mucho, y quienes viven en la ciudad de San Luis tienen siempre recuerdos de lo que fue o de lo que es la fiesta del estudiante, los días del estudiante, la semana en el trapiche. Bueno, esta se basa un poco en lo que vos señalabas, y ojalá todo salga muy bien, y los chicos de hoy en día tienen una mirada absolutamente distinta de montones de cuestiones, y tenemos la convicción de que van a ser mejores, el mundo tiene que progresar en este sentido, y lo que se vivió en otros momentos tiene que ir mejorando, como vos decís, con responsabilidad, con compromiso, ojalá en la más absoluta libertad y con la posibilidad de hacer lo que ellos sientan que deben hacer, y más allá de lo que obviamente cada uno traiga de su familia, coincida, vea, y tome la fiesta como quiera y participe de la forma que le parezca adecuado, oportuno, y que tenga muchas ganas de hacerlo. Fer, te agradecemos como siempre esta reflexión sobre lo que será la próxima semana del Día del Estudiante, pero que ya hoy están saliendo, así que bueno, aprovechamos para hacer la reflexión en esta jornada, además en el contexto en el que nos encontramos en este día. Bueno, que lo pasen estupendo, nosotros seguiremos viviendo de recuerdo. Sí, 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 aunque tengamos ganas. Nosotros recordábamos hace rato con Emi el trapiche y la Florida, que están tan cerquita y que tanto nos tocó vivir ahí. Qué lindo, qué bueno. En general, son buenas etapas de la vida que uno recuerda con muchísimo cariño. Fer, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao Fer, hasta la próxima. Gracias, gracias. Fernando Salino, con nosotros hoy charlando, bueno, primero en conmemoración por la noche de los lápices. 45 años. Le decimos así. Y además, bueno, porque ya hoy aquí en San Luis los jóvenes empiezan también a viajar hacia diferentes localidades para comenzar un fin de semana que ellos decretan largo, ¿no? ¿Vos sabés que con respecto a lo de los 45 años, esta mañana vi una frase muy bonita que publicó una amiga de Villa Mercedes y decía, podrán cortar las flores pero no evitar la primavera, haciendo referencia. Muy bien. Me encantó, me encantó, sinceramente. Muy bien, muy linda frase, nos quedamos con eso. 9 de la mañana, 55 minutos, separamos, dale, ya venimos. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.